Hola, ¿cómo le va? Abrazo grande para todos. La comisión de licencias decidió multar a un universitario de deportes por incumplir con ciertos pagos del mes de febrero. La multa impuesta fue de 0.5 UITs y además indicó que el club tiene un plazo de 60 días para cumplir con estas obligaciones de lo contrario podría ser sancionado de manera más severa. La administración concursal y universitario se manifestó respecto de la sanción impuesta e indicó que Solución y Desarrollo debió de hacer esos pagos en su momento, pero que, no obstante ello, ya cumplieron con subsanar aquellos pagos que la sanción en su comunicado indicaba. Héctor Vidovio, entrenador de la Universidad San Martín, indicó que ya los protocolos están avanzados y que están esperando la aprobación de Federación Peruana de Fútbol y del MinSA. Además, dio ciertos detalles acerca de las medidas e indicó que él no cree que los jugadores deben entrenar con más calidad. El doctor de Locomotiv de Moscú, equipo de Jefferson Farfán, indicó que el peruano está en su casa, que le están prescribiendo medicinas y que se le está tomando la temperatura de manera regular. Además, señaló que Farfán en tres o cuatro semanas ya podría estar entrenando. Gregorio Pérez, entrenador universitario, conversó con Negrini Lozade de Radio Ovasión e indicó que por lo menos ya vimos la pelotita moverse de manera oficial, refiriéndose a la Bundesliga. Y además indicó que es evidente que hay un poderío económico en Alemania que no está presente en todos los países y que hay que tomar con responsabilidad todo el tema del coronavirus. La comisión de licencias le quitó un punto al club Carlos Stein por no cumplir con la cuota de pago a la agremiación de futbolistas en el mes de febrero. Además, tampoco pagaron, indica la comisión en su comunicado, a cuatro trabajadores. Y eso fue todo aquí en Alciera Innovación. Ya sabes que todas las notas completas las puedes encontrar en ovacion.pe y también anímate a revisar todas las noticias del mundo deportivo. Conmigo va a ser hasta una próxima oportunidad. Abrazo para todos. Chao.